Este vídeo forma parte de una serie de vídeos que muestran diversas estrategias de intervención fisioterápica en personas con secuelas tras ictus. En él se detallan aspectos relevantes a considerar en la aplicación de la terapia por restricción del lado sano y se muestran en un caso clínico algunos ejemplos de tareas adaptadas incluidas en esta terapia. La terapia por restricción del lado sano también es conocida como terapia del movimiento inducido por restricción, TEMIR, del inglés Constraint Induced Movement Therapy, CIM. Consiste en realizar una restricción del lado sano y además un entrenamiento de tareas específico, intenso y estructurado. Este entrenamiento intensivo implica la realización de actividades de tareas funcionales, usando tanto la práctica de tareas repetitivas como la práctica de tareas adaptadas. Además, se usan otras técnicas conductuales. A continuación se explicarán brevemente las características de cada uno de estos componentes según la técnica original. Sin embargo, cabe destacar que una terapia tan intensiva es muy difícil de llevar a cabo, por ello es muy frecuente que la duración e intensidad de la terapia de restricción del lado sano sea modificada para que pueda adaptarse a la situación real de la persona y sea factible su realización. La restricción del miembro superior sano puede realizarse mediante varios métodos, como una manopla, un cabestrillo, una férula de reposo de la mano o un medio guante. Este dispositivo se debe usar el 90% de las horas que la persona esté despierta durante 14 días consecutivos, aunque se puede retirar para el aseo y para realizar actividades que comprometan el equilibrio. La práctica de tareas repetitivas consiste en realizar actividades funcionales como correr, marcan un número de teléfono, etc., en un periodo de tiempo definido. Cada tarea se realiza de forma continua durante 15-20 minutos. Progresivamente el movimiento puede complicarse según se vaya adquiriendo su control. La práctica de tareas adaptadas o shaping se trata de un método de entrenamiento en el que el objetivo motor se va alcanzando en pequeños pasos mediante aproximaciones sucesivas. Por ejemplo, la tarea se va haciendo más difícil gradualmente según las capacidades motoras de la persona. Es una práctica sistemática y cuantificable. La persona aplica lo que aprende en la sesión a su medio habitual e incluso a veces lo generaliza a otros movimientos diferentes a los entrenados. Cada programa de shaping es individualizado y consiste en 10-15 tareas. El nivel de dificultad de la tarea debe ser aquel que permita a la persona realizarla con esfuerzo. Cada tarea por lo general se realiza en una serie de 10 a 30 ensayos. Al final de cada serie se cambia de tarea. Para prevenir la fatiga se deben permitir intervalos de descanso. Los lasterapeutas entrenan en esta terapia de 6 a 10 horas al día durante los 14 días de tratamiento y además proporcionan ejercicios para que la persona los realice en su domicilio. El refuerzo positivo debe proporcionarse de forma tanto visual como verbal. Por ejemplo, mediante planillas de datos o gráficos que muestren el aumento del número de repeticiones de una tarea en 30 segundos y o la reducción del tiempo necesario para llevar a cabo un número determinado de series de una tarea. También se usan otras técnicas conductuales como por ejemplo un contrato de conducta con la persona afectada especificando los requisitos del tratamiento y otro independiente con el cuidador. Así como el empleo de un diario en el que se debe anotar el uso del miembro superior durante el tiempo que no está en terapia. Los ejercicios que debe realizar diariamente en su domicilio y las técnicas para la resolución de problemas. A continuación se muestran algunos ejemplos de tareas adaptadas incluidas en la terapia por restricción del lado sano para un caso clínico. Se trata de una mujer de 27 años que a los 24 sufrió un ictus hemorrágico por cavernoma vulvo protuberencial. En la actualidad presenta secuelas de hemiparesia izquierda. En bipedestación se entrena la pronosupinación del antebrazo parético cogiendo y tirando agua con un vaso. También se puede entrenar en sedestación la acción de beber llevando un vaso a la boca con la mano parética. Otra tarea adaptada puede ser ponerse una visera en la cabeza con la mano parética. Hacer deshacer y volver a hacer con la mano parética una torre con cubos pequeños de madera permite trabajar los alcances y agarres. Gracias. 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 entrenar, por ejemplo, tocando una castañuela. Apretar con el pulgar parético el tapón dosificador de un bote de gel o jabón es una actividad cotidiana que merece la pena incluir en la terapia. Así como el manejo de una esponja con la mano parética para lavar el hemicuerpo no parético. A continuación se muestra la bibliografía consultada. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible la realización de este vídeo.